Gran campaña médica de Lima, ONG Glosalud, Policlínico, Dios Salud. Ahora en Guarmey. Para curar asma, artritis, artrosis, epilepsia, gastritis, prostatitis, flujo vaginal, enfermedades cancerígenas, desahuciadas y otras, ecografías y examen clínico, consulta gratis. Ecografía de nueve órganos, más tecnología radiónica de punta, de cerebro a los pies, a sólo 120 soles. Últimos días, jueves 20 y viernes 21 de octubre de 2016, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, Girón Belaunde, 379, cruce con la avenida Aija, primera cuadra Guarmey. Gratis medicamento alemán y limpieza ocular. Gratis medicamento alemán y limpieza.